Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Saludos cordiales. Johnson Centeno a esta hora desde Trujillo del Perú. Este es un nuevo podcast para Crecer TV. Muchas gracias por sus preferencias todas las semanas. Bueno, y en este momento quiero referirme a un tema que de pronto no está tomando toda la resonancia que debería precisamente a raíz de los acontecimientos políticos, ¿no es cierto? La presidenta que está fuera del país supuestamente consiguiendo superinversiones asiáticas para nuestra economía. Estas últimas denuncias contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, las extorsiones, la delincuencia, etcétera, etcétera. Que nos distraen de verdad de los problemas de fondo que deberíamos estar tratando y resolviendo. Y me estoy refiriendo a este hecho vergonzoso o no sé en realidad cómo llamarlo que ha sido descrito por muy contados medios de comunicación hace un par de semanas referidos a estos abusos sexuales que se han cometido en los últimos años contra las niñas de la tribu o de la minoría aguajún en la selva de nuestro país. En los últimos años, como digo, ¿no es cierto? Con toda la impunidad que ello implica y con toda esta situación que evidentemente debería a todos interpelarlos desde un punto de vista de lo que significa el rol del Estado en esta situación y además la impunidad que tiene en sus extremos más importantes es porque la mayoría de estos casos, si no todos, apuntan especialmente a profesores. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de que son los mismos docentes de estas menores los que los que habrían cometido este tipo de delitos y que en muchas ocasiones todavía tienen una impunidad precisamente porque el Estado está muy lejos de ofrecerles este servicio de justicia a estas personas que han sido vulneradas. Según los reportes periodísticos que hemos chequeado al respecto, nos están informando precisamente que esta es una cuestión tan gravosa y tan delicada que inclusive llega a situaciones donde algunos docentes habrían contagiado el VIH a sus propias alumnas y de algunos otros casos también donde las han dejado embarazadas, las han desconocido, las han maltratado adicionalmente, etc. La verdad que esto es escabroso, inclasificable y debería merecer la atención de todas las autoridades del Estado que deberían involucrarse urgentemente en este caso. Infortunadamente, el Ministerio de Educación, como ya ustedes saben, también la Ministra de Cultura, soslayaron el tema, ¿no es cierto?, relativizaron la gravedad de lo que significa para nuestra sociedad tener este tipo de datos estadísticos. No se trata, evidentemente, de prácticas culturales, no se trata, evidentemente, de algún tipo de cosmovisión amazónica que relativice, digamos, este tipo de injusticias. De lo que se trata actualmente es que estamos frente a un delito que, por su magnitud y su crudeza, debe merecer toda la atención de los agentes persecutores del delito, ¿ok?, para empezar. Aquí uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde están los congresistas? Que no solamente legislan, sino que también fiscalizan. ¿Acaso alguno de ellos, hemos visto que en las últimas semanas esté registrando este tipo de denuncias? ¿Acaso alguno de ellos ha acompañado a una líder aguajún que estuvo visitando algunos medios en la capital, denunciando y exigiendo con todo derecho justicia y subrayando la gravedad de este tipo de ilícitos? ¿Dónde están, entonces, los congresistas, no es cierto?, que deberían también representar a estas comunidades. Cuando se trata de viajes internacionales, por ejemplo, la China, Europa, Estados Unidos, ahí siempre son los primeros, ¿no es cierto?, y hasta hacen cola por ejercer allí su representación. Pero en este caso, no. Lastimosamente, estamos viendo que esta comunidad es una voz solitaria, ¿ok?, en toda esta problemática. Por lo tanto, entonces, creo que en el Congreso de la República, si acaso, debería nombrarse una suerte de comisión de la verdad, porque evidentemente esta es una cuestión que no debe quedarse solamente en el titular de un par de medios de comunicación. Repito, estamos hablando de no menos de 500 menores de edad escolares, ¿ok?, 524, 525, que han sido ultrajadas, violentadas sexualmente por aquellas personas que, por su calidad, tenían, pues, algún tipo de autoridad sobre ellas, que es el caso de los profesores, ¿ok? Hay una gran cantidad de estos profesores que, inclusive, en este momento, continúan dictando clases, seguramente aprovechándose de la inocencia de las menores en diversas partes de la selva peruana, porque diversas normas administrativas, lamentablemente, en sus primeras instancias no sancionan como deberían, y a lo mucho los reportan a otros espacios geográficos o jurisdicciones de enseñanza. Entonces, esto, evidentemente, debería merecer el tratamiento informativo de los principales medios de comunicación, como ocurre cuando ocurre, por ejemplo, este tipo de situaciones y la prensa nacional no hace eco de este tipo de denuncias, lo hace la prensa internacional. Hemos visto que, efectivamente, diversos medios de España, del extranjero, de Estados Unidos, también han estado rebotando este tipo de denuncias y hacen un informe especial sobre este execrable delito que, repito, está cometiéndose en las comunidades amazónicas y que, incluso, también puedan comprometer a otro tipo de minorías étnicas. ¿Cuál es el rol que deben jugar aquí las diversas dependencias del Estado? Esta es una cuestión que está todavía por dilucidarse. Esperemos en los próximos días, porque, evidentemente, una sociedad no puede tolerar una situación como esta. Nuestro reclamo, nuestra denuncia y, evidentemente, nuestra congoja por lo que está ocurriendo con las minorías de la selva amazónica de nuestro país. Buen fin de semana para todos. ¡Gracias!